Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues aquí a sus órdenes, Maru Cárdenas. Yo creo que toda mujer hoy en Occidente somos nietas de Edith Stein y Simone de Beauvoir. ¿Qué quiere decir esto? Edith Stein es una judía maravillosa que se convierte buscando la verdad, al catolicismo y muere en la Segunda Guerra Mundial, como de los nazis, y ella habla de la vocación de la mujer. Creo que la mujer tiene una vocación que tiene que descubrir y que puede realizarse en ese camino. También creo que, espero que no escandalicen muchas católicas, soy católica apostólica de humana, somos nietas de Simone de Beauvoir, pero ¿cómo se dijo tantas cosas que somos sexo? Dijo muchas cosas, pero hay cosas que son verdad, no todo es vocación, hay cuestiones que son roles. Con esto no estoy diciendo que la mujer no nace y ya, sino que somos mujeres, partimos de la propia identidad. Pero no está escrito ni en la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, ni en el magisterio de la Iglesia que la mujer debe de planchar, o que la mujer debe ser la que se encargue de hacer ciertos labores domésticos, por poner un ejemplo. Creo que el mayor reto para mí y también para toda mujer hoy en Occidente es encontrar este sano equilibrio entre la vocación y el rol, entre lo dado y lo elegido. Es decir, Dios no nos manda un fax diciendo por qué escalera, caminar y qué hacer, nos hizo libres, nos hizo capaces de amar. Y yo creo que nuestro Señor, lo dice ahí sí con Pablo II, Dios confía en el ser humano a la mujer, nos quiere en todos lados, nos quiere como hijas de Dios, con igual dignidad que el hombre, y co-creadoras. En este sentido, tenemos una grandísima responsabilidad como mujeres, tenemos una manera de relacionarnos, de recibir y de ser en el mundo distinto, que poder humanizar el mundo y enriquecerlo. Lo cual no implica ciertas visiones culturales donde decían, bueno, por eso la mujer tiene que hacer esto. Entonces, cuando uno va creciendo, te voy a poner un ejemplo muy tonto, mi hermano jugaba fútbol y yo solo podía acompañarlo en las bandas y dar instrucciones porque era buena para cachar la estrategia del juego y recomendar. Cuando yo era chica, no era bien visto que una niña jugara fútbol, yo lo podía jugar con mi hermano y sus amigos en mi casa. Hoy en mi mismo colegio hay cancha de fútbol para niñas y ninguna es cuestionada por jugar fútbol. Creo que en los Juegos Olímpicos, hoy tenemos jugos de mujeres y no pasa nada. Pero así como en el fútbol, creo que hay una manera de ser mamá, de ser esposa, de contribuir desde la universidad, en el mundo político, en el mundo empresarial, en el mundo público, y nada está escrito. Nuestro Señor nos ha dado su bendición, nos acompaña y parafraseando un poco a San Agustín, nos dice, ama ya lo que quieres, pero Dios nos pide, decía Chesterton, que cuando entres a la iglesia te quites el sombrero, no la cabeza. Tenemos que caminar juntas y buscar esta vocación y este rol. Y no te creas que está tan fácil, ¿no? O sea, no hay fórmulas tan mágicas. Tenemos que descubrir, enamorarnos de nuestra época actual y descubrir lo que Dios pide de nosotros ahora. Y las fórmulas de antes, las fórmulas que funcionaban para nuestras abuelas, incluso para mi madre, no necesariamente funcionan para hoy. Me dijiste que me podía explayar y déjame extenderme un poquito en la respuesta. Yo recibo en la universidad, más o menos cada agosto, más de 2.000 estudiantes nuevos. Además, hay una comunidad muy grande de universitarios aquí en la universidad donde tengo el privilegio de trabajar. Y les pregunto, ¿qué crees tú sobre la mujer? ¿Qué necesitas para desarrollar todo tu potencial? ¿Cuál es el mayor obstáculo que ves en el desarrollo de tu propia realización? ¿No sabes qué diferentes son las creencias que hay hoy sobre la mujer de nuestras alumnas a las mamás de estas mismas alumnas? Hay creencias totalmente distintas y entonces tenemos una labor como comunidad. Y el Papa Francisco y el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo nos invitaban a pensar juntos, a estudiar juntos, para no dejarnos llevar por ideologías, no dejarnos llevar por lo que sea más atractivo o más ruidoso. Pero la verdad es que no todo está escrito, no tenemos todas las respuestas. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, creo que el reto ha sido cómo descubrir y ser fiel a mi propia vocación, aprovechando y viviendo los distintos roles. Vamos a poner un ejemplo veloz. Un día, en la vida de mi abuela, a mi edad es totalmente distinto. A mi edad, mi abuela ya era abuela. Y para ella, ser mujer era cuido del maridente y de los hijos y de los nietos cuando me los deja. Y no tuvo acceso a estudios. A mí se me ha permitido no solo estudiar, sino contribuir en la formación de miles de jóvenes en la universidad. Ser directora de un centro de liderazgo y formación integral. Y eso me ha permitido quizás otras conversaciones con mis hijos, a los cuales amo con locura y con mi marido, al cual amo con locura y acompaño y estoy feliz después de 27 años de feliz matrimonio. Pero hoy se es esposa y mamá desde unas coordenadas quizás un poco diferentes. Entonces, descubrir qué es lo que Dios me pide hoy, quizás es la aventura más interesante, más rica, más apasionante. Y nos encantaría recibir un WhatsApp con las respuestas, pero hasta hoy no me llega. Entonces, yo creo que resumiendo, ¿cuál es el desafío más importante? Descubrir mi vocación, descubrir los roles en los que puedo contribuir y bueno, entregarme y tratar de amar lo mejor posible hoy en día, en estas circunstancias actuales. Creo que a Dios se habla en la muda locuencia de los hechos, te va poniendo las oportunidades. Si Dios te da sed de algo, yo creo que es muy difícil que ese algo no exista. Yo recuerdo que desde chica, yo tenía la iniciativa por querer cambiar las cosas, según mi alta autoestima, porque creía que las podía hacer un poco mejor. Y también desde chica me llamó mucho la atención que algún día, algún día al comprar, al ganar algún concurso infantil y demás, alguien me dijo, estoy hablando de una fiesta de kinder, eres inteligente, que no se te note tanto porque si no no te vas a casar. Ay caray, ¿cómo? ¿Tienes que disimular la inteligencia? Este, cuando uno empieza a ver los distintos mensajes, yo tuve la suerte de tener un padre que me apoyó siempre. Algún día fuimos de cacería al norte del país y alguien le dijo, mi papá, tu hija no puede venir, nos da mala suerte. Que no le echen la culpa a su mala puntería, a mi hija, el que quiera que venga y el que no que venga, pero que no le echen la culpa a una adolescente. Tuve la suerte de tener un papá que confió en mí y la suerte de tener una mamá que si bien buscaba los roles tradicionales de cuidado, trabajo doméstico, es doctora y también estaba trabajando en su consultorio y la Secretaría de Salud tratando de prevenir el cáncer en todo México. Yo creo que cuando uno descubre que la mujer tiene, además de mucho corazón, inteligencia, iniciativas, ideas, dices, vamos para adelante, vamos a ponerlo en práctica, hagamos algo y uno va encontrando que Dios es el Dios de las sorpresas y es el Dios de los detalles y te va poniendo en el camino amigos, oportunidades, viajes, libros, corazones, maestras, maestros que te van abriendo puertas y uno descubre que este es un mundo maravilloso. Es verdad que hay tribu y cizaña en el propio corazón y por qué no decirlo, también en los propios ambientes y en nuestro país y demás, pero que es mucho más lo bueno que lo malo, que no nos deberíamos concentrar solo en eso. Entonces en esa búsqueda pues yo fui buscando, primero en la escuela me decían diputada, imagínense que armé una huelga, quito de primaria porque había subido el precio de las paletas, pedí que nadie comprara y logré modificar los precios. En secundaria armé la procuraduría en defensa del estudiante, porque vi que había estudiantes que ya estaban etiquetados y los maestros ya tenían un prejuicio fuerte y a mí me iba bien, entonces dije bueno puedo hacer algo, hasta que un maestro se ofendió y dijo o ella o yo, ya teníamos años de antigüedad, así que tuve que cerrar mi procuraduría en defensa del estudiante. Pero curioso, yo siempre había pensado en ser abogada y tratar de cambiar la situación de México a través de las leyes. Y después de tener ciertas oportunidades, de ir de misiones y otras experiencias espirituales, yo de alguna manera sentí el cariño de nuestro Señor que me decía haz lo que tú quieras, pero las leyes son externas. Me gustaría que trabajaras más en el corazón de las personas. ¿Cuántas personas hoy no se saben que heridas llamadas por Dios? La verdad fue una cuestión muy fuerte, de hecho tuve inquietudes vocacionales, me dio tanto miedo que me salí del colegio católico del que estaba y me fui a una prepa laica ajena a este mundo y le hice una promesa a Dios, si en tres años tú sigues dándome este mensaje, lo tomaremos en serio, pero ahorita no vaya a ser que sea producto de la influencia del ambiente. Y me fui a otra prepa, tres años, tenía novio, me iba muy bien, pero no estaba del todo feliz, había algo que faltaba. Así que busqué a las autoridades de mi colegio católico y les pedí que me quitaran unas misiones, me invitaron y fui feliz, fui feliz en las misiones. Tanto es así que llegué a pensar si mi vida era el derecho o la vida consagrada. Lo tomé muy en serio, hice todo un discernimiento y después de un discernimiento un poco largo vi que lo mío no era la vida consagrada, que Nuestro Señor me quería mucho, pero que me quería en el mundo como esposa, mamá y también como profesionista. Sí estudié derecho, pero en la universidad en la que estudié me pidieron desde el segundo semestre que trabajara y que ayudara en la formación de jóvenes. Y la verdad es que me encantó, ha sido un privilegio trabajar en la formación de jóvenes. Pero ¿cómo descubre uno en qué se puede meter y en qué no? De repente me recibí invitación para ir a hablar al Senado y unirme a otras mujeres apóstoles maravillosas que no estaban contentas con la situación de México de violencia, de pobreza, de desigualdad, de plaza de oportunidades. Y con un grupo de mujeres maravillosas terminé en la ONU hace prácticamente 20 años tratando de aportar desde la sociedad civil y como académica que se podía hacer como políticas públicas. ¿A qué voy? Yo creo que hay que abrir bien los ojos y ver cómo Nuestro Señor nos habla. Por un lado están los deberes de Estado. Bueno, están los diez mandamientos, que supamos todos. Y luego conforme uno va creciendo los deberes de Estado. Es distinto si estás soltera o si estás casada o si eres mamá o si no lo eres, si tienes a ser hermanos a que no los tengas, si eres profesionista y trabajas en algún lugar hay deberes de Estado que uno debe de cumplir. Y después creo que es muy bonito tratar de afinar el oído al Espíritu Santo. Nuestro Señor nos habla y a veces entre tanto ruido nos cuesta escucharlo. Pero cuando confiamos y le decimos, venga, quiero ayudarte, las cosas cambian. Creo que una de las cosas más fuertes que descubrí tras los 20 años es que la vida cristiana propone una revolución. Porque la vida cristiana dice que el principal personaje de la historia no eres tú. No es el egodrama, sino el teodrama. Que Dios te ama inmensamente, te quiere feliz y tiene un gran plan para ti. Pero que no te va a forzar. No estás forzado a seguir. ¿Y qué crees? Si no lo sigues te vas a seguir amando. Su amor es incondicional. Pero a mí me cambió totalmente, me explotó la cabeza. Me cambió totalmente y radicalmente la manera de ver la vida. Antes decía yo quiero llegar a esto y cuál es la mejor estrategia. Y de modo racionalista hacía un estudio sobre papel. A ver, estas son las universidades, los planes de estudio y esto es lo que me conviene. Y después de esta experiencia muy fuerte espiritual, fue Señor, quiero conocerte de tal manera que no pueda dejar de amarte. Y amarte de tal manera que no pueda dejar de seguirte. Y entrar a la aventura de la vida cristiana donde le cedes el volante a nuestro Señor es fortísimo. Uno tiene la tentación de decirle, no, espérame, si ven el coche de mi vida, pero mejor yo te digo a dónde ir. Yo sé lo que es mejor para mí. Y nuestro Señor te sorprende. Te sorprende con propuestas, con oportunidades, con circunstancias. Y uno ahí tiene que ir abriendo el corazón y decir, Señor, al menos ha sido mi pregunta. ¿Esto de verdad es para mí? Y así ha sido. Él me ha ido acompañando y así puedo darle gracias por un matrimonio, por mis hijos, por la formación de jóvenes, por proyectos, por amigos. Y sólo Él sabe en qué momento he podido corresponder a su gracia y tratar de transmitirles a los demás su misericordia y lo bonito que es vivir. Y en qué otros momentos, pues quizás se ha colado más mi ego y mis ansiedades y mis inseguridades y se ha colado más mi agenda donde yo le trato de dictarla tan adiós. Pero lo que es un hecho es que no hay que ponerle límites a la providencia. Nada está dictado. Y a veces somos muy rápidos para decir es que la mujer debe ser así o una esposa debe ser así o una mexicana. Ahora estuve en un curso muy bonito de doctrina social de la Iglesia y los ODS, una mirada católica a la Agenda 2030. Y me impresiona cómo conozco muy buenos católicos escandalizados con la Agenda 2030. Y perdón, pero que se atreven a hacer afirmaciones categóricas muy fuertes, diciendo todo es mal y todo es aborto y todo es cultura de la muerte. Híjole, creo que si van a la ONU y yo los invito a que vayan y platiquen con las 8000 mujeres que van cada año a la Conferencia de la Mujer, se van a dar cuenta que la historia es otra. Para empezar, la ONU son edificios, pero van 8000 mujeres a tratar de cambiar las cosas. No, Madre, pero que no sabes que el Instituto de Seguridad son ciertos países. Sí, 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 lo sé, pero no son esos países los que dictan absolutamente todas las políticas públicas de tu país y tú sí puedes hacer una diferencia. Y yo he conocido mujeres y hombres maravillosos que ante las necesidades de su prójimo han querido ser prójimo y próximo, que han querido ayudar. Y no todo es maldad, ¿no? Entonces creo que tendríamos que ser un poco más cautelosos y eso nos lo dice nuestro señor, ¿no? Si ustedes se acuerdan del evangelio, cómo se enojan Juan y Santiago, ah, no te recibieron señor, podemos pedir que venga el fuego y acabe con todos, ¿no? A ver, espera, espera, así no se dan las cosas, ¿no? O hablando de la parábola, ¿no? Del trigo y las cizañas son tan presidas que si nos esforzamos mucho por cortar la cizaña no vaya a ser que también cortemos el trigo. Y dice nuestro señor, un corazón un poquito más paciente, más misericordioso, más abierto. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Yo estoy muy agradecida con Dios, con mi familia, con mis amigos, con mis jefes, porque me han pedido, me han permitido crecer, conocer y caminar con ellos. Y es verdad que hay mal en el mundo y se debe de hacer mal en el mundo fuerza de bien, lo cual implica que lo sepamos todos. Tengo la fortuna de estar en el Instituto de la Bucerán Agua, donde tratamos de estudiar muchos temas, porque no todo está escrito y cada mes y cada año nos surgen nuevos predicamentos. Y eso no quiere decir que no haya principios, hay principios y la verdad es Cristo. Pero fíjense, Cristo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Primero caminó con nosotros. Nos enseñó la verdad y nos dio la vida, ¿no? Camino, verdad y vida. Y nosotros solo les queremos ir con la verdad por delante como si nosotros lo teniéramos todo. La verdad es Cristo, no soy yo. Y esto entonces es una invitación a ser relativistas, sino a dejarnos sorprender por Dios, abrirnos a esta novedad. Y en esta novedad, pues sí, en el camino de la vida, fui encontrando que hay cosas de vocación. Yo creo que Dios me quería mujer y que Dios en ese ser mujer me ha permitido ser esposa y mamá. Y esa es una cercanía espectacular que he tenido con ellos, que es impresionante y difícil de traducir en palabras. También creo que la maternidad se da en muchos sentidos. Y que además de mis dos hijos, Dios me ha permitido en la relación con mis alumnos, con mis almas, con mis amigos, tener también otro tipo de maternidad, quizás, y me atrevo a decirlo, desde mi vida laica, espiritual. Yo sé que esto es fuerte, pero creo que se vale y se puede. Y que a pesar de ser como son, de ser pecadora estándar, Dios te permite, si tú le entras al juego, generar bien, compartir el bien y darle un poquito más de alegría a la vida. Entonces, bueno, pues aquí yo le quería una invitación a todas las mujeres que nos escuchan, a que se dejen sorprender por Dios, a que se agarren muy fuerte de María. Yo creo que para María, qué fuerte ha de haber sido. Le dijeron, vas a ser la madre de Dios, pero no le dieron todo el plan, no le dieron todo el GPS. ¿Cuándo se pudo haber imaginado ella, que a los pocos días de nacer, toma tus cosas y corre a Egipto y se migrante? Se migrante. Y además tu hijo no ha hecho nada, pero lo quieren matar. Creo que tendría todo el derecho de indignarse y decir cómo. Y después es nuestro Señor, y después es el Hijo de Dios, pero pasa la vida oculta y no hace nada el compadre, ¿no? Dios es muy buena gente. Pero no hace nada, ¿no? Seguramente ella quería ver algún milagro, para eso es el que lo adelantó en las bodas de Canadá. Y cuando empiezan los milagros, lo empiezan a criticar y lo quieren apedrear y termina crucificado por pasar haciendo el bien. Ustedes seguro se saben los evangelios mejor que yo, pero ¿cuánto tendríamos quizás que proponizar que si vivimos en un mundo en el que no está escrito todo, no está todo asegurado, pero lo que sí es seguro es que Dios te quiere a ti y a mí. Ya hay un plan para ti y para mí. Y con esa alegría y con la inteligencia que Dios te dio y con la intuición que Dios te dio y con las circunstancias que Dios te dio, tú y yo tenemos el deber de decir Señor, aquí estoy, hágase en mí. Y quiero caminar contigo y quiero no estorbarte y quiero ser feliz, hazme feliz, ¿no? Ya nos decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti y mi corazón no descansará hasta que repose en ti. Pues venga, hay que aprovechar el tiempo. Es este el tiempo que tenemos para cobrar el cielo y la tierra. Es el tiempo que tenemos para estirar el alma y pues dejarnos sorprender, ¿no? Yo en el camino descubrí que podía ser profesionista. Soy abogada, pero me he dedicado a hacer universitaria a colaborar en la producción de jóvenes y he aprendido mucho más de ellos. Tengo muchos más dilemas y retos actuales y a veces me puedo despertar con las inquietudes de Señor, ¿qué quieres de mis hijos? ¿qué quieres de mí? ¿Cómo le hago para hacer mejor las cosas? Pero creo que tendríamos que tener la confianza de que el mal no tiene la última palabra. Cristo está vivo, está resucitado y bueno, pues podemos ir caminando juntos y aprendiendo a ser mujer. Por ejemplo, de los grandes retos, ¿cómo ser una directiva hoy siendo mujer? Creo que a veces cuando el hombre es muy firme dicen tiene carácter, cuando la mujer es muy firme dicen ¡ah, qué neurótica! Cuando el hombre es sensible es ¡qué lindo tiene corazón! Cuando la mujer es sensible es ¡qué barbaridad! Está un mal, o no se sabe autorregular. Hay un doble racero. Incluso, permítame que lo diga, por hombres buenos que creen que apoyan a las mujeres. He conocido directores y sacerdotes que dicen ¡ah, no! Yo soy pro mujer, les hablo bonito, les hablo de una flor o les dije algo bonito. Híjole, eso está muy lejos del auténtico apoyo a la mujer. Y con muy buenas intenciones, a veces reproduce conjuntas que fueron aprendidas en la infancia o lo que ustedes quieran. Y hay un doble racero que a primera vista no se ve. Entonces, creo que tenemos un reto todos, hombres y mujeres. ¿Para qué? Para hacer este mundo más humano, más solidario, más sustentable. Y en este reto, pues, pidamos la ayuda a nuestro Señor. O sea, los católicos sabemos que no estamos solos. Y eso es una gran cosa, ¿no? Al último, nuestro Señor nos dejó a María. Pues no fue de adorno y no fue para ser mujer florero. Fue para una cosa mucho más importante. Y ella nos adoptó, a pesar de conocernos como somos. Bueno, pues pongámonos en marcha, caminemos juntos y descubramos cuál es tu vocación hoy. ¿Cuál es tu rol hoy? Y cómo podemos tener una mirada católica, una mirada misericordiosa, una mirada a nuestra vocación y a nuestro rol el día de hoy. Nadie nació con manual de instrucciones, ni garantía adjunta. No todas las vidas terminan con un final feliz. Es un hecho. ¿De qué depende? De cómo cada uno de nosotros usa su libertad. Tú puedes usar tu libertad en las pequeñas decisiones de cada día para sumar o para arrastrar. Tú puedes facilitarle la vida al de al lado o complicársela. Tú puedes sufrir mucho más de lo que Dios permite, de las cruces nadie se libra. O puedes hacerle la cruz más llevadera al de al lado o a muchos y a miles y a cientos. ¿De qué depende? Yo creo de que seas tú tu mejor versión. Y esto no es algo trillado del libro de autoayuda de San Carlos. Es algo real. Tú y yo somos amadas por Dios. Y tienes un papel insustituible. Ojalá todos nos pongamos alertas. ¿A qué? A buscar nuestra vocación y nuestro rol. Para cumplirlo de la mejor manera. Dándolo mejor de uno mismo. Y yo les diría, no lo hagan solos. No elegimos dónde vivir. Qué número de hijos ser. Qué padres tener. No lo elegimos. Aquí, decía algún programa, ¿no? Aquí nos tocó vivir, ¿bien? Pues en memoria cristiana pancheco, aquí nos tocó vivir. Donde te plantan, da frutos. Únete a nuestro Señor. Y dos, no todo se queda en la vida espiritual. La gracia actúa sobre la naturaleza. ¿Cómo estás actuando hoy? ¿Cómo estás aprovechando hoy tu día? ¿Cómo estás utilizando tus pequeñas decisiones? ¿Estás sembrando para cosechar un mejor futuro? ¿O somos del club de la lágrima perpetua? No lo hagas solo. Cuando uno quiere bajar de peso o ir al gimnasio, es más fácil si lo hace en equipo que si lo hace solo. En decisiones más importantes, como la propia vocación, nuestro Señor nos regaló a la iglesia. Sí, es madre. Y sí, tiene sus defectos. Pero también es santa. Y también está el Espíritu Santo ahí. Entonces, ¿yo qué diría? Parte de quién soy, quién quiero ser. Rara vez nuestro Señor nos manda un WhatsApp o un correo. Pero sí te manda gente que te ayuda a ver mejor. Parte de la realidad, con muchísimo realismo, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde quiero ir? Abre los ojos. Si hay una necesidad, ¿cómo puedes aportar esa necesidad? Quizás no podemos arreglar la situación en Venezuela, pero hoy puedes rezar por los de Venezuela. Quizás hoy no puedes arreglar la situación de todas las mujeres en el mundo, pero sí a las mujeres próximas a ti. Y, ¿por qué no? También de los hombres. Tienes hijos, forma a estos hombres. Que sean capaces de amar, que sean buenos amigos, para que el día de mañana sean buenos esposos y demás. No dejen todo a la improvisación. Hay que estudiar. Hay que ser cautelosos antes de hacer juicios categóricos. Los juicios categóricos, los dogmas de la iglesia, los diez mandamientos, el evangelio. Pero fíjense cuántas veces incluso la infalibilidad del Papa solo es cuando habla ex cátedra. Si al Papa actual le gusta desayunar de una manera, no quiere decir que tú y yo tengamos que desayunar de esa misma manera. Nuestro señor te dé un comportamiento crítico. ¡Úscalo! A veces no lo usamos. Y esto no es insultar a nadie, sino una invitación a todas a rezar más, a estudiar más, a reflexionar más. Ojalá nos volviéramos expertos en dos cosas. En armar, en dialogar. Para dialogar hay que escuchar, hay que abrirse, hay que reconocer al otro, hay que también ser vulnerables y abrir el propio corazón, a pesar y correr el riesgo de ser juzgada. Hay que ser expertos en dialogar. Y en hacer comunidades. Que tú seas experta en hacer de tu casa no un hotel, no un gendarmerío, no un centro de capacitación, sino un hogar. Una mujer es capaz de convertir un techo en un hogar. Ojalá que tu trabajo no sea solo el lugar donde te ganas el sueldo para mantener a tu familia, sino un lugar de crecimiento donde las personas pueden conocerse, pueden crecer, pueden ayudar al otro. Una comunidad auténtica cristiana. Nuestro Señor puede hacer todo nuevo, pero quiso aprovecharse de los apóstoles. Tú eres el apóstol que nuestro Señor necesita hoy. Ojalá abramos los ojos y los oídos del corazón para escuchar las emociones y decir, Señor, ¿dónde me tengo que preparar más? ¿Dónde tengo que reflexionar más? Fuera miedos. Fuera miedos. Mucha confianza en Dios. Caminemos y caminemos juntos. Y algo bueno saldrá de todo esto. Pues entonces sería esto. Abre los ojos, ve qué necesidades hay, ve a dónde quieres llegar y empieza a sembrar hoy con paciencia, sabiendo que se siembra y cuando viene el día y la noche parece que nada, nuestro Señor se encargará de que esa planta crezca y de fruto, y de fruto abundante. Un saludo a todos los que escuchan y pues gracias por este espacio, por esta oportunidad y les pido una oración por mi familia, por mis almas y por mí. Muchas gracias.